En la capital mexicana ingresan 144.000 armas de fuego por la zona norte, informó el secretario de Seguridad Ciudadana. Jesús Horta, durante la presentación del programa Sí al desarme, Sí a la paz. El gobierno de la Ciudad de México contempla recolectar 5.000 armas de fuego, y se aplicarán 20 millones de pesos para intercambiar con el ciudadano que participe, dio a conocer Claudia Seinbaum, jefa de gobierno. Las personas podrán obtener hasta 18.000 pesos por un arma de fuego, también se recibirán juguetes bélicos que serán intercambiados por didácticos rápidas y furiosas. Esta es la ruta del tráfico de armas en la frontera a partir de hoy y al 1 de febrero desde las 10 a 2 de la tarde. Horas estará el módulo de canje en la Basílica Guadalupe. La mandataria capitalina comentó que de ser necesario incrementarán el presupuesto para el desarme, y que si la población desea acompañamiento o transporte para llevar las armas se les brinda apoyo. La secretaria de gobierno, Rosa Isela Rodríguez, informó que desde el jueves pasado iniciaron en la Alcaldía Gustavo A. Madero a tocar puerta por puerta invitando a la ciudadanía a participar y entregar las armas. Invitó a la población a acudir al módulo y será cuidada la identidad de cada persona que acuda. Dentro del evento también estuvo presente Salvador Martínez Ávila, rector de la Basílica. Traducido por Marie Arias